¡Ay! Este berraco si bien merecido que lo tenía. ¿Y él soy yo tan juicioso? ¿Aló? ¿A la escuela a mi hijo? ¿Cómo que le pego a un niño? Ah, bueno. Ya hablo con él. Gracias. ¡Lonelda de Río Roncancio! Mami, mami, espérenme. Déjame que yo le explico, ¿sí? No, mami, mami, miren. Ese niño me pegó primero. Mami, ¿en serio? ¡Ah! No, 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 no.